El cielo Dios, como te amo No, no es posible Tener entre los brazos Tanta felicidad Poder besar en tus labios Y enfrentarnos al viento Tú y yo enamorados Como nadie en el mundo Dios, como te amo Mira mis vaginas Mi vida era un desierto Hasta que pude ampliar Un bien tan entrañable Un bien tan verdadero Potente como el río Que avanza y busca el mar ¿Quién detendrá ese río? ¿Quién puede herir el cielo? ¿Quién cambiará el amor? Espero que yo sienta por ti Yo sé Como te amo Un bien tan entrañable Un bien tan verdadero Un bien tan verdadero Potente como el río Que avanza y busca el mar ¿Quién detendrá ese río? ¿Quién puede herir el cielo? ¿Quién cambiará el amor? ¿Quién cambiará el amor? Que siento ya por ti Dios como te amo Como te amo Dios Dios como te amo